El fútbol club Barcelona anunció este miércoles el fichaje del guardameta chileno de la Real Sociedad, Claudio Bravo, durante las próximas cuatro temporadas. El chileno de 31 años es el tercer fichaje del Barça en este periodo de pases. Bravo tendrá que convencer al nuevo entrenador azulgrana Luis Enrique para hacerse con la titularidad de la portería, huérfana desde que el español Víctor Valdés anunciara su marcha. Bravo dio sus primeros pasos futbolísticos en el club Colo Colo de Chile, con el que debutó en primera división en 2002. El guardameta lleva jugando ocho temporadas en la Real Sociedad, con quien ha disputado más de 200 partidos. Eso lo convierte en el segundo extranjero con más encuentros en la trayectoria del club. Bravo es el segundo jugador chileno en la historia del Barcelona, después del delantero Alexis Sánchez, actual compañero de selección. 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 Sánchez, actual compañero de selección.